... Por él al descubierto un complot terrorista que pretendía infiltrar vía el uso no autorizado de mini agujeros de transporte con códigos robados a producidos con carga genética especial para cambiar el statu quo del mundo del mañana. Confiamos en que los laboratorios hayan sido responsables. Es consciente que dependiendo de mi evaluación usted podría perder su trabajo, podría acabar en los márgenes. A menos que prefiera vender todo de una vez y conectarte. Aquí tienes las puertas abiertas. Te prepararemos un futuro maravilloso donde no tendrás que preocuparte por nada, nunca más. El directorio estudia la posibilidad de reunirse y analizar esos artículos. La decisión dependerá de los resultados de la investigación. No olvidemos que las empresas independientes son una preocupación principal del estatuto. En cambio, a ti sí puedo matarte. No importas a nadie. Menos a Trisha. El involucrado tendría que ser alguien de aquí. Del estatuto, quizá. No import tanta información, no importas a cliente. Bueno, soy un documental de investigación. No importan рассせて con este quá a cridOO. Es filmmakers a las clas d'al agricultores y que estoy enrique素. ¡Atr carro, cofesía! No importan esto. Gracias.